Juan y Zuma El amor llega una vez, solamente una vez Trayendo una ilusión, trayendo una pasión Sin darte cuenta tú, enamorado estás Sin darte cuenta tú, ilusionado estás Si no lo has valorado ni me has reconocido Si me has dejado ir, has perdido a lo mejor Tu alma llorará, tu alma sufrirá Por culpa de tus actos, por culpa de tu amor El amor cuando llega, llega Y cuando queda, queda fuerte El amor llega una vez, solamente una vez Trayendo una ilusión, trayendo una pasión Sin darte cuenta tú, enamorado estás Sin darte cuenta tú, ilusionado estás Si no lo has valorado ni me has reconocido Si me has dejado ir, has perdido a lo mejor Tu alma llorará, tu alma sufrirá Por culpa de tus actos, por culpa de tu amor ¿Y dónde están los amores verdaderos? El amor es salvaje El amor es divino ¿Y dónde están los amores verdaderos? Oye, Rolando Carrasco Sirve pues, hombre, la cervecita ¡Suscríbete al canal! Que sigan bailando Que sigan gozando Así, así Todo celoso, mamá y acero Vacílate, vacílate Y este es el sentimiento De tu amigo ¡Tení Santana! ¡Tení Santana!